Nos dijeron que en el coche no podíamos subir ya. A lo mejor vuelve hoy. No habrá caminado. No habrá caminado. No habrá caminado. No habrá caminado. He grabado esto. ¿Tú crees que habrán dormido? No dormí. Pero claro... Que nos ves como a la Oval. Le pide el móvil. Le dice, oye, dame tu móvil y tal. No, porque yo le he pedido el suyo. ¿Qué? Dime, son soles. Y le... No, porque estos son en catalán. Que dejamos de enviar ya porque nos necesitan. Ah, vale. Y le va a seguir. Debería de descarga. Peleza, de suyo. La gordura. El suyo. ¿Vale? Tengo una línea. Tengo una línea. Tengo una línea. Ah, es maravilloso. De este movimiento. Hay que irme a seguir. Ya. Tengo una área. ¿Qué es lo que usamos de baño? ...de muy difícil de existir. Por tanto, como decíamos, tres días de fiesta, además que los participantes, mayoritariamente, son gente francesa y española. Un momento en los que no se sabe que es un día de la vida que yo no lo haga en el mundo. Tres días después de empezar la fiesta todavía continúan furgonetas y autocaravanas aquí, aparcadas en un sitio que vive en la cruz africa del municipio de Serrano. Visto que, sobre todo, se trata de participantes franceses e italianos. Los mosos nos dicen que se limitan en estos momentos a evitar que nadie coja el coche bajo los efectos del alcohol o de las drogas en la organización, para que poco a poco la casa haya acabado. Ahora deben quedar aquí un centenar de personas de las 700 que se capturan a participar.